Recibieron 100 pares de calzado deportivo, alumnos de la Primaria Federal Profesor Ernesto Guajardo Salinas de la Comunidad de Jalpa en San Miguel de Allende. Jalpa es la primer comunidad en recibir este apoyo dentro del programa Estímulos a la Educación, el cual en los próximos 15 días entregará más calzado a las escuelas de nivel básico del municipio sanmiguelense. La entrega de calzado deportivo está a cargo de la Dirección de Atención Ciudadana, giras y eventos, así lo comenta Rosario Licea, director de Atención Ciudadana. Son 70 mil apoyos que se van a entregar en estos 14 días, es un esfuerzo importante visitar más de 410 escuelas en el municipio, tanto en el área rural como en la zona urbana y entonces te habla de un compromiso muy fuerte con la administración que tiene el presidente municipal. Te digo yo, 70 mil apoyos que representan 35 mil pares de zapatos, 35 mil paquetes escolares y esto pues es nada más el compromiso importante que tiene la administración, el presidente con la educación aquí en el municipio. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Miguel, Sara te informó Gladys Padrón.